Paz de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela Comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Si supieras cuánto tiempo esperaba Creo que fue demasiado Aguantando este seno